El pueblo de la Rafaela tiene 20 cuadras por 20 cuadras. Son las 3 de la tarde y todos duermen la siesta. En la plaza estamos solo yo y un hombre descalzo. Flaco como un alambre parado en el centro de la plaza marcando la hora para todo el pueblo con su sombra como un reloj de sol. Camina despacio como una vara torcida, sus músculos dando espasmos, avanzando un paso con cada campanada sorda de la iglesia como rayos que ya no saben dónde caer. A unas cuadras de ahí veo un nene con una rama en la mano, de cuclillas en la calle, enfrente de una bolsa de basura desinflada diciéndole papá, 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 mientras su madre usa el celular sin mirarlo. Un revisero me hace preguntas de Buenos Aires como si yo fuera una estrella fugaz y la atmósfera de Rafaela pudiera desintegrarme en cualquier momento. Me pregunta cuántos McDonald's hay, si las plazas tienen árboles, si el subte es tan rápido como dicen, si la gente se saluda en la calle, si es cierto que nadie pasa hambre, si todos hablan de cosas importantes. Nunca salió de Rafaela. Le trato de explicar que somos humanos. Se ríe, pero en Buenos Aires está Dios. Se desvía la ruta que teníamos. Te tengo que mostrar algo. No te preocupes, esto no te lo cobro. Llegamos a una plaza hundida. Hay que bajar unas escaleras para llegar. Es un cráter con fuentes y árboles, diminuta. Me cuenta que era un pozo baldío hasta que la hicieron parque y le pusieron banquitos y hamacas. Leslie Knopf 2014. Infla el pecho para decirme que es única en Argentina y me siento orgulloso junto a él. Encuentro un museo blanco al lado de una estación abandonada. Un guardia dormido en su silla me deja pasar. Y dos mujeres levantan la vista con sorpresa de sus teclados. Esa semana solo cuatro personas habían venido al museo. Me preguntan si soy de Buenos Aires y si me gusta el arte. Les digo que escribo. Veo dos niñas usando libros como armadura, asomándose por sus bocas entreabiertas. Las niñas se agarran a mí como un salvavidas. Me cuentan de sus libros favoritos, de cómo escriben en la noche cuando nadie las ve y lo esconden donde nadie lo encuentra. Se les caen nombres de autores de las manos. Se sacuden de un polvo pesado. Me cuentan cosas que el sol de Rafael la quemaría. Me hablan como si fuera un cura y se estuvieran confesando. Y todos los cuadros intactos de una fe silenciosa de lo que dicen. Les pregunto si me cuentan una visita guiada. Me dicen que no. Estoy apenadas. No se hacen visitas guiadas acá, pero caminan conmigo en silencio mientras miro todos los cuadros. En todos hay calaveras y desiertos. Y me cuentan lo que cada uno significa para ellas. A la noche fui a un bar a recitar poesía. El dueño era un músico que trabajaba de peruquero de día y me decía que vio un bar parecido a una película de Nueva York y lo copió. Hay luces de Navidad colgando en el techo. Hay botellas donde hay guardadas bombitas de luz. Todos los armarios son viejos y de madera. Los cuartos tienen espejos con frases calladas en inglés o en ruso. Los vidrios son todos vitro reciclados. Sin poder creer el lugar en el que estoy, como de una bandeja, quesos junto a él. Las puertas abiertas de par en par dejan entrar el aire frío del campo. Todos los cientos están vacíos. El dueño me dice que había hace meses, pero nunca vino nadie. Entran cuatro chicos asustados de que no tenemos cuenta que son menores de edad. Tiemblan como si no pudiéramos verlos vibrar. Nos alegra la noche su inocencia. Les regalamos un litro de cerveza y les pongo a leerles poemas solo para ellos.